Música Dírenle otra ahí Una vez viví en un campo y es tanto lo que lo extraño como vigilar la siembra sin montarme los caballos Recuerdo que en el conuca era una siembra que yo estaba en una cosecha de café y cacao que mi papá cosechaba y otra cosa que se daba Y yo que llenaba un saco de topo de tabaco no sabía que era un fracaso si fuese en ayunas Liviano como una pluma, chato como una tabla Cualquier brisita me tumbé hasta un niño me para Y yo que siempre he tenido para escuchar a través de la sala me fuese salida Fue seguro de cuatro meses en cama Y yo allá arriba en la loma que me hicieron de tabaco He mirado para abajo a presenciar lo profundo Seguido se me fue el mundo de rodar por una bajada Frente a una empalizada que quedaba más abajo Y allí canjores que he estado con los dos pies abiertitos Los ojos coloraditos, tres lagrimones calientes Ven su destino en la frente de golpe que recibí Ahí mismo me hice pipí me dio ganas de cagar Si era que estaba privado de solamente Y hay crack de dos bolas que explotaron Gracias por ver el video